J.B.A.S.M.R. Hola, hola, chau, sin chau, konichiwa. ¿Qué onda chingos? ¿Cómo están? Pues yo soy J.B.A.S.M.R. Y hoy tengo pastel o cake polo, como le digan a tu país, para celebrar los 200 suscriptores. Les debí este video, ya tiene, bueno no mucho pero sí, no sé si este video sea, no sé si este video sea 100% ASMR, porque hay mucho ruido externo. Si te molestan los ruidos, discúlpame por favor, pero es imposible. Si te molestan los ruidos, por favor. Si te molestan los ruidos. 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 Entonces, sí. Gracias por su apoyo, por estar ahí, por ver mis videos. Gracias por apoyarme siempre, por ver mis videos, por compartirlos. En serio, muchas gracias por todo su apoyo. Sin ustedes, sin ustedes este canal no sería nada, y se los agradezco muchísimo. Sin su ayuda y sin su apoyo, este canal no sería posible. Y muchas gracias, en serio. Muchísimas gracias. Espero que este canal crezca junto con ustedes. Espero traerle mejor contenido en los próximos videos. Llegar a los 200 suscriptores es genial. Maravilloso para mí. Porque este canal empezó como, ok, vamos a intentarlo. Somos 200 chingos. Y eso está genial. Bueno, pues hoy tengo un pastel. Y un pastelito de vainilla y chocolate para celebrar estos 200 suscriptores. ¡Yay! Este pastel está hecho por mi hermana. Porque aproximadamente como dos semanas, cumpleaños. Y pues, me hizo mi pastel. Y aquí hay un pastelito de vainilla con chocolate. Que está delicioso. Ok, empecemos, 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 empecemos. Empecemos, empecemos, empecemos. Tenedor. De metal porque no tengo de plástico a la mano. Lo siento. Y pues, vamos a comer. Let's eat this. So rich. Yeah, so nice. My sister made this. My sister made this. My sister made this. It's a sponge cake with lemon cord. And Italian meringue. Eso. Es un pastel de esponja con crema pastelera de limón y meringue italiano. Como cubierta. Y este es un pastelito de vainilla con chocolate. Que lo venden en Waldo's. Y está riquísimo. Muy bien. Y está riquísimo. Súper rico Está súper delicioso Riquísimo, verdaderamente Muy rico El relleno no lo había probado Y está Si te encantan los cítricos Con lo ácido Y lo dulce a la vez Este relleno te va a encantar Riquísimo, fab Love it Love it, love it Really love it I love it Espero y estén comiendo ahorita conmigo Un cafecito Algún postrecito A cake slice A coffee I don't know Whatever you want But please Eat with me Ok Un cafecito Un vasito con agua Lo que sea Pero acompáñame a comer Ok Este pastel Estaba enorme Pero aquí comemos mucho pastel Y pues ya Ya no hay Alcancé a guardar un pedazo Para el video de hoy Para celebrar juntos Ok Así que espero Estén celebrando conmigo también Sigamos comiendo Sigamos comiendo Sigamos comiendo Quizás como a mi me encanta el limón Me encanta este pastel Está dulce Pero Acidito por el limón Suavecito por el pan Por el bizcocho Ay no Me encanta todo La verdad 10 a 10 Ahora vamos a comer Este pastelito De chocolate Que se ve Super nice Bien rico De chocolate Con vainilla Con vinagre Pan suave Postre Pastelito a la vez Riquísimo 10 de 10 Bueno 9 Porque chocolate No está tan bueno La verdad Perdón si se oye Mi respiración un poco rara Pero He tenido alergia estos días Y Se me tapa La nariz Horriblemente Pero Horrible Luego no puedo dormir Pero bueno Mucho ruido externo Perdón Un saludo No Descoltar Un saludo No 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 Riquísimo Hagamos esto a un lado Vamos a tomar agua Porque es importante hidratarse Y tomar agua Un litro de agua diario por lo menos Super fresco Super fresh Mi nariz Disculpe Disculpe Y pues bueno Ese fue el video de hoy Muchas gracias por su apoyo Por suscribirte a este canal Por elegirme a mi Para relajarte Para dormir En serio Muchísimas gracias Muchas gracias por su amor Y apoyo Y ya Muchas gracias En serio Muchas gracias Y nos estamos viendo En el próximo video Y recuerda Dale like ¿Le diste like a este video? Pues que esperas Te espero Para que le des Like Ok Listo Gracias 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 por Ser de esta comunidad De los chingos Del ASMR La mejor comunidad De YouTube Así es Verdaderamente Y no lo olvides Yo soy JB Y ASMR Y te quiero mucho Suscríbete Dale like Comparte mis videos Ando ¡Suscríbete!